El módulo E cuenta con ocho pabellones, con un alojamiento aproximado de dos internos por cada pabellón. Tiene otros sectores, por ejemplo el salón de usos múltiples, en donde ellos hacen sus actividades. Tiene el patio, en donde hacen sus tareas recreativas. El sector de duchas y baños. Tenemos el complejo penitenciario 1 de Loreto, el complejo penitenciario 3 de El Dorado. Y hoy acá en Oberá, el tercero que estamos inaugurando. Viene a dar un poco más de comodidad y un salto de calidad para el trabajo. Con la reinserción, trabajo de oficio y diferentes talleres que realizan los internos alojados acá. Es muy importante porque es un avance con fondos propios para ampliar la unidad penal de Oberá en este caso. Vamos a tener una capacidad de más 400 internos que van a ser alojados aquí. Y a su vez una escuela para formar y capacitar y que puedan terminar el colegio aquellos que estén en un contexto encierro.